atención a las señales si observa que usted mismo la persona a la que acompaña de pronto de forma súbita tiene dificultades para hablar o entender pierde el equilibrio sonríe de forma asimétrica o es incapaz de sujetar un objeto con una de sus manos puede estar sufriendo un ictus otro de los síntomas puede ser un dolor de cabeza intenso brusco distinto la pérdida de visión o visión borrosa y un hormigueo en la cara en un brazo en una pierna debe llamar al 061 para su traslado inmediato a un centro hospitalario de la celeridad con la que se actúe depende la supervivencia o una mejor recuperación depende mucho de la precocidad con la que asistaron los tratamientos pero si el tratamiento se hace antes de la primera hora antes de las dos primeras horas pues el porcentaje de recuperación puede estar en torno al 60 70 por ciento a medida que va pasando el tiempo ese porcentaje va disminuyendo de ahí lo importante de detectar los síntomas lo antes posible y llegar al hospital en el menor tiempo posible la consejería de salud y familias ha puesto en marcha una campaña de prevención y atención al ictus para informar a la población de sus signos y síntomas con el objetivo de que los afectados sean atendidos cuanto antes en un centro hospitalario su lema es un ictus llama al 061 es clave hacer recuerdo permanente sobre los síntomas que pueden ser sugestivos de ictus todavía no ha calado en la población como ha calado por ejemplo el infarto de miocardio todo el mundo interpreta que un dolor en el pecho tiene que avisar enseguida sin embargo todavía se sigue viendo personas que se les queda una mano dormida o pierden fuerza y esperan a ver si se les pasa y se meten en la cama y a la mañana siguiente no están mejor incluso están peor y ya cuando vienen es tarde yo creo que las campañas de concienciación de concienciación a la población deben ser permanentes y esta que ha hecho ahora la consejería creo muy acertada el hospital universitario puerta del mar de cádiz es referente en la atención a los afectados por este problema cardiovascular que se produce por la disminución u obstrucción del flujo sanguíneo en estos casos la sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria y como consecuencia las células no reciben oxígeno dejando de funcionar también se conoce como accidente cerebrovascular embolia o trombosis aunque puede producirse a cualquier edad su riesgo aumenta con los años siendo más frecuente a partir de los 55 uno de los principales problemas del ictus son sus secuelas en términos de discapacidad física y cognitiva además es la primera causa de mortalidad entre las mujeres y la segunda entre los hombres cuanto antes se trate el ictus mucho mejor va en tanto a nivel de supervivencia como a nivel de dependencia es decir no sólo es que se salva el más enfermo sino que además los que se salvan quedan con secuelas menores y que además pueden ser funcionales en un breve plazo de tiempo está más que demostrado en el hospital puerta del mar se puso en marcha hace cinco años en la unidad de ictus que ha activado en este tiempo en torno a los 1.500 códigos ictus un procedimiento asistencial que optimiza intervenciones y tiempos de atención para salvar vidas y garantizar la mejor recuperación de los pacientes somos ya veteranos en este sentido llevamos con el código ictus pleno desde el año 2016 y se han activado pues estuvimos haciendo recuento más de 1.500 códigos ictus no eso implica que se han podido salvar muchas vidas y recuperar a muchas personas para empezar el centro coordinador de emergencias hospitalarias 061 lo suave de atención primaria en el momento en que llega al hospital pues está por ejemplo neurología que es un poco el que coordina pero intervienen pues urgencias anestesia uci si es preciso servicios como neurocirugía cirugía vascular por supuesto neuroradiología que son los artífices de las trombectomías y en esos servicios tanto facultativos como enfermería como tecaes como celadores es decir la cantidad de gente que interviene en el código ictus es impresionante además lo bonito de esto es la coordinación que hay entre ellos que hace bueno que el paciente pueda salir exitoso a pesar de los grandes avances en el manejo del ictus más de 17.000 personas sufren un ictus cada año en nuestra comunidad autónoma un dato indicativo de que a lo largo de su vida uno de cada cuatro andaluces lo va a padecer la organización mundial de la salud prevé un incremento del 27 por ciento en su incidencia hasta 2025 debido al progresivo envejecimiento de la población